...de nuestro programa electoral, haciendo un esfuerzo por sobrevolar de alguna forma la tónica política de estos últimos días, centrarnos en nuestro programa electoral, que es lo que verdaderamente a nosotros nos llena y por lo que nos esforzamos en transmitir y en trasladar a la ciudadanía todas esas propuestas, todas esas medidas que consideramos de mucho interés y que creemos que son caminos nuevos, caminos que habría que ir explorando para intentar mejorar en la medida de lo posible nuestra ciudad, que es para lo que nosotros estamos aquí. Y paso a comentar uno de los puntos que para nosotros tiene mucha importancia, porque es verdad que nos sitúa de alguna forma en esa línea, a veces un poco contracorriente, puesto que fuimos el primer partido en proponerlo aquí en Linares en unas elecciones de hace cuatro años, en proponerlo de una forma seria y planificada, que es la recuperación del servicio de gestión tributaria, que ahora mismo está delegado en Diputación de Jaén. Y nosotros creemos que es posible devolverlo a la ciudad de Linares. ¿Cómo creemos que esto se puede hacer? Pues creemos que se puede hacer a través de un plan que culmine con la creación de nuestra oficina de administración tributaria propia. Creemos que es posible hacerlo con una planificación y de una forma dialogada. Esto no puede ser objeto de pegar patadas a otras instituciones, ni de que nosotros seamos mejores porque somos de Linares y entonces somos los mejores. No. Esto se trata de hacer una planificación que nosotros consideramos que podría culminar en el año 2021, en el que poco a poco todos los impuestos que tenemos delegados en Diputación para que nos los gestionen, vamos incorporándolos a esa oficina de administración tributaria que se crearía en la ciudad de Linares. En este sentido también, ¿por qué hacemos esto? Porque es por capricho, no. Es porque queremos tener el control absoluto de la presión fiscal sobre la ciudad de Linares. En esta ciudad, en Linares, pagamos muchos impuestos. Verdaderamente algunos de los impuestos, como el IBI, están saturados. Es decir, no se suben más porque no se pueden subir más. Y nosotros proponemos algunas medidas de alivio fiscal para nuestros vecinos. Sin ir más lejos, bueno, en el programa electoral viene muy detallado para las personas que tengan un interés más profundo, pero yo muy brevemente les comento algunas de las bonificaciones que nosotros marcamos algunos bloques. Pues uno de los bloques son las bonificaciones por materia medioambiental. Es decir, por comportamientos que son medioambientalmente sostenibles, nosotros vamos a bonificarlos. Y hablamos, por ejemplo, de reducir el IBI en una bonificación de un 40% para aquellas viviendas que sean, primero, la vivienda de primera ocupación habitual, nuestra vivienda habitual, en el caso de que se utilice sistemas de aprovechamiento térmico o energético. Es decir, pues bueno, una persona que tiene una conciencia medioambiental que pone placas solares en su vivienda o unos bloques que ya están acondicionados con esas tecnologías, pues creemos que hay que premiarlo y creemos que hay que reducir ahí ese impuesto sobre los bienes inmuebles. También, por ejemplo, el impuesto de actividades económicas, bonificarlo un 50% en las empresas que utilicen sistemas de cogeneración energética o que se comprometan a contratar energía limpia. Esto es algo que ya nosotros, como individuos, podemos pedírselo a nuestros gestores energéticos que te ofrecen que la energía que tú compres sea de fuente renovable. Entonces, creemos que eso sería también una forma de bonificar y de que esas empresas lo utilicen. Luego, en otro bloque, pues hablamos de, en materia de empleo, creemos que podría dinamizar en cierta medida y luchar contra la precariedad laboral que aquellas empresas sujetas al pago del IAE, del Impuesto de Actividad Económica, que son solo, bueno, las que facturan a partir del tercer año un millón de euros. Es decir, no son muchas las empresas en Linares, desgraciadamente, pero sí que creemos que a esas empresas les puede, de alguna forma, servir de acicate que, si van haciendo contratos indefinidos en esas empresas, se les bonifique también con un 50% ese impuesto. Siempre, como digo, que en la contratación se produzca con contratos indefinidos, puesto que, como saben, especialmente la gente joven lo sufrimos mucho, la precariedad del mercado laboral, pues, es feroz. Y también hablamos, por ejemplo, del Impuesto de Plusvalía, que cuando hay una transmisión, por ejemplo, yo pongo el caso siempre, pues, de un matrimonio de personas mayores y fallece uno de ellos y esa vivienda pasa a la otra persona, a su cónyuge, pues, en muchos casos pasan verdaderas dificultades para poder hacer frente a ese impuesto. Entonces, nosotros creemos que ese impuesto, desde nuestro punto de vista, insisto, esto es nuestra opinión, creemos que se debe bonificar hasta el 80% lo que en la práctica supone prácticamente anular ese impuesto. Como digo, son impuestos que casi tienen tintes confiscatorios, puesto que ni siquiera está claro que ese sobrecoste que se produce en la herencia sea tal, puesto que una cosa son los valores catastrales y otra los valores de mercado. Y creemos que sería muy importante, sobre todo pensando en esos familiares de primer grado, esos cónyuges, hijos descendientes y cuando sea vivienda habitual, creemos que hay que bonificarlo. Y nada más, simplemente hacer una incidencia especial, como digo, en esa oficina de Administración Tributaria Municipal. Creemos que es necesaria que se cree en nuestro ayuntamiento y creemos que se pueden poner los medios necesarios en unos plazos razonables, como digo, sin rupturas, sin patadas en las puertas, con mucho diálogo, en este caso, con la Diputación, que es donde tenemos la encomienda, esa encomienda de gestión, esa delegación hecha. Y, bueno, hay un beneficio que es cuantificable, que es el premio de cobranza que nosotros tenemos que abonar a la Diputación de Jaén. O mejor dicho, que de lo que recaudan por nosotros ellos lo sustraen. Creemos que simplemente con ese dinero montamos nuestra oficina. O sea, partiendo de ahí, montamos nuestra oficina. Luego, la capacidad de gestión que quede en el municipio nos proporciona una agilidad de medida que se toma, medida que se aplica. Luego, cómo vamos, por ejemplo, a todas estas medidas de rebaja de la presión fiscal, que son una cosa muy interesante que todo el mundo dice, ah, que se bajen impuestos. Pues nosotros lo vamos a hacer a través de una progresión. Nosotros lo que necesitamos es que Linares… Vamos a ver, esto es un tema muy amplio y además es chulísimo. Pero lo más importante es darnos cuenta de que Linares no tiene una política fiscal. No la tiene. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantearla. Y luego vemos objetivos y luego vemos si se cumplen. Pero primero lo que nosotros decimos, planteemos una política fiscal y planteemos un plan de recuperación de la Administración tributaria. Y en ese plan de política fiscal nosotros, lógicamente, la bonificación del 40% no va a ser mañana. Entre otras cosas porque lo mismo saltaría por los aires el plan de ajuste. Entonces, lo que habrá que hacer es, año uno, 10%, valoramos cómo funciona, si la gente lo está entendiendo. Quiero decir, todo esto tiene que haber una planificación. Y entre otras cosas no hay planificación porque no hay una dirección financiera del Ayuntamiento. Que es una de las cosas que cuando yo hablaba de la RPT, no sé si os acordaréis, hace unos meses yo hablaba, la RPT es necesaria, pum. Pues eso es necesario, entre otras cosas, para que incorporemos un perfil profesional que para mí es fundamental y que no existe, que es un señor que se dedique o señora a la dirección política y financiera del municipio. Y ese señor se dedica a ver qué impuestos se pueden recaudar, cómo se pueden recaudar, qué presupuestos hacemos, cómo los gastamos, cómo cumplimos objetivos. Entonces, hasta que no tengamos eso, pues estamos, pues ya veis, haciendo ordenanzas fiscales los años que se aprueban y dando gracias. Yo lo que quería explicar es que uno de los pilares fundamentales en lo que se basa nuestro programa electoral, o nuestro líder de gobierno, como nosotros decimos, es que Linares sea competitivo para la atracción de empleo. En ese sentido, lo que la Administración futura, de nuestro punto de vista, debe de hacer es evitar que Linares quede aislada. En ese sentido, nos podemos ir a nuestro capítulo de infraestructura, en nuestro programa, y ahí podemos ver, entre otras medidas, por ejemplo, exigir una mayor inversión en la autovía 32 Linares-Bacete, porque pensamos que es la salida natural de Andalucía hacia el Levante Peninsular. Por otro lado, también podemos exigir la mejora de la A312 y la A303, que respectivamente son la Ronda Norte y la carretera de Baños, ya que aguantan un tráfico de vehículos pesados y deberíamos, por lo menos, darle una vuelta al mantenimiento de esa carretera, ya que se puede encontrar deteriorada. Luego, en otro punto, exigir el fin del aleamiento del ferrocarril en la provincia de Jaén, ya que poco a poco estamos viendo cómo nos están desmantelando las líneas ferroviarias y, obviamente, no podemos ser competitivos de cara a otras ciudades si no tenemos trenes. Cuando ahora recuerdo, por ejemplo, el Puerto Seco, no podemos ser competitivos. Luego, hay cosas que podemos hacer desde la gestión propia, que se puede hacer desde el ayuntamiento. Por ejemplo, lo que podemos hacer es arreglar los accesos de Linares. Un ejemplo muy claro es, si nos vamos a la salida de la carretera de Baños, si uno va por la A312, ve el cartelito de Linares-Centro. Alguien que no sea de Linares y se espera que va a entrar al centro de la ciudad, ve una entrada totalmente devastada, estable firme agotado por el tráfico pesado o por el maldrianaje de la carretera, que también en inundaciones también suele dar problemas. Entonces, simplemente invitar a los lectores que echen un vistazo a infraestructuras, porque creo que es bastante interesante. Y, en lo que ha dicho Javier, otro punto a destacar es que creemos que es el medioambiente. El medioambiente no es una política de futuro, es una política de presente. Eso lo hay que ver en las políticas de la Unión Europea, como el horizonte 2020, y cómo no estamos cargando el planeta literalmente, pienso que hay que decirlo así en palabras llanas, porque esto no se puede dejar más, digamos, a libre albedrío. En ese caso, lo que debemos evitar desde el consistorio es que el Linares deje de ser lo aledaño, un depósito de material inerte de receder, porque tenemos escombreras en muchos de nuestros campos, y eso ya hay que evitarlo. ¿Algunas medidas medioambientales que vienen en nuestro programa? Pues, por ejemplo, sería la creación de un plan de desarrollo sostenible, que controle la eficiencia energética, el vertido, creación del Consejo Medioambiental, que supervise los objetivos y las acciones que se lleven en el medioambiente, estudio de las retroacciones verdes, campaña de concienciación. En Linares tenemos un punto limpio y creo que la gente lo usa poco. Deberíamos decir que con un pequeño gesto se hace una gran labor y debemos de concienciarnos todos. Y luego, por ejemplo, una cosa que llama mucho la atención es la correcta contenerización en el centro urbano de Linares. Todos vemos en los bares o en los establecimientos, incluso en el paisaje del comercio, que no hay una correcta contenerización, solo tenemos la fracción recto, o lo que la gente le dice a lo orgánico. Y son, por ejemplo, los bares generan una cantidad de kilos de vidrio que no tienen un contenedor cerca. Entonces, no podemos exigir a la gente que sea complemente con el medioambiente si no tienen los medios para ello. Entonces, simplemente ya por finalizar, lo he querido hacer muy breve, para no extenderme mucho, invita a toda la gente que busque en nuestro programa en las redes sociales, que nos den una oportunidad de leerlo, o por lo menos le echen un ojo por encima, y lo pueden bajar en las redes sociales y si se encuentran con este flyer, en el reverso pueden ver un código QR para dispositivos móviles que creo que es muy cómodo y está más accesible. Así que... A mí me gustaría decir, a coalición de las declaraciones que hizo un concejal en el pasado pleno de la campaña limpia, de deciros linares que debemos dar las gracias a determinados partidos políticos, porque se ve que efectivamente la velocidad se demuestra andando, si hablamos de campañas limpias. Entonces, como se nota que ellos dicen eso de haz lo que diga, pero no lo que yo haga, desde aquí queremos dar las gracias porque no hagan publicidad gratuita y se acuerden de nosotros. Simplemente decirle a los afiliados y los simpatizantes, a los que nos siguen, a los votantes, que últimamente por redes sociales, aquí en la sede se acerca gente, votantes y críticos, porque ya han votado por correo, ya han mandado fotos. Decirles que una de nuestras líneas diferenciales del partido nunca la vamos a perder, que no ha hablado de otros partidos, porque si nosotros empezamos este camino es para y por linares y no para hacer el payaso delante de un micrófono. Así que ya está. Muchas gracias.